El Comando Especial Antiextorsión y Prevención de la Escuela de Policía Simón Bolívar realiza conferencias de prevención del secuestro y la extorsión sobre delitos cibernéticos como sexting y grooming dirigidos a los estudiantes de cuarto y quinto grado de la institución educativa Yonefe Kennedy en el municipio de Truá dando a conocer las recomendaciones en seguridad con redes sociales generando una cultura de autoprotección y asimismo se dio a conocer el código QR y el Yo No Pago Yo Denuncio de la línea de atención nacional 165 beneficiando a 50 estudiantes Así desde los planteles educativos busca el gaula de la policía generar cultura para que los ciudadanos se autoprotejan y denuncien